En este canal ya hemos probado las sopas instantáneas gourmet pero hoy aprovechando que se nos acabó el gas por completo hemos decidido probar los chilaquiles instantáneos en solo 4 minutos. Bueno pues tenemos aquí la caja de la sierra que no nos patrocina y son chilaquiles rojos dice que están listos en 4 minutos y pues bueno vamos a abrir la caja y como pueden ver aquí viene todo vamos a sacarlo viene la salsa que no se ve tan roja se ve más oscura como si fuera barbecue y por este lado tenemos los totopos de este lado nos dice el modo de preparación y prácticamente es esto que está aquí los totopos y la salsa. Y bueno pues vamos a prepararlos bueno para hacer la salsa lo que necesitamos es una taza y media de agua en esta jarrita tenemos las medidas en tazas y en onzas y en mililitros entonces nos dice 360 mililitros o una taza y media listo ahí está ok y que vaciemos el contenido del sobre todo 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 no sé qué tan líquido vaya a quedar esto porque pues es bastante agua pero pues vamos a ver al final también como saben y revolvemos y bueno una vez que tengamos aquí el menjurje nos vamos a ir al fuego o como en nuestro caso a la parrilla eléctrica para que hierva y luego pues vaciaremos los totopos para ver cuál es el resultado ¡Acompáñenos! Bueno y pues ya aquí hay que vertir todo nuestro menjurje en el sartén que les decía que está muy líquido pero bueno hay que esperar a que reduzca y que se hierva y eso pues de mientras pues esperamos. Bueno amigos esto pues ya está hirviendo como decía el empaque que teníamos que dejar a que hirviera y entonces le vamos a agregar los totopos que son estos que están aquí les vuelvo a decir que yo creo que está muy aguada la salsa pero pues estamos siguiendo la receta se ven totopos pues hechos así con máquina nada de tortilla frita ni eso se ve que así salieron de una fábrica bueno pues ahora a revolver a tratar de revolver bueno pues vamos a quitarlos de aquí antes de que se aguaden más y vamos a servir bueno amigos pues vamos a servir los chilaquiles para que no queden nada más así simples les vamos a poner un poquito de pollito un poquito de crema y unas rajitas de aguacate sé que le faltaría que si su cebolla que si su queso pero es lo que tenemos a la mano y con eso lo vamos a probar bueno amigos pues así fue como quedaron los chilaquiles la verdad es que estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a salir la salsa estos totopos se ven que son de los que se hacen así aguados horrible entonces pues vamos a comenzar a probarlos creo que comenzaremos probando la salsa sola a ver qué tal adelante por favor señor locutor póngame una canción a ver cuando estaba hirviendo yo le decía a daniel que se olía como a ya no no olía natural como conservadores no sabe a nada bueno si sabe si sabe a tomate y a chile pero si le hace falta como que bastante bastante sabor a otra cosa porque nada más sabe si a tomate y chile pero ya a la larga pero muy aguada está muy muy aguada tal vez pues influye mucho en que lo hicimos en parrilla eléctrica porque a la mejor con el gas pues si se hace un poco más espesa y bueno vamos a ver los totopos se los mostramos que eran de estos que se ven hechos en máquina si se ven como si fueran de estos de sabrita saben como las tostadas que compras para hacer pues tostadas preparadas si han de ser pues de esas prácticamente o sea son totopos y de hecho están súper cortados con con máquina y todo entonces pues si no tienen sabor a nada tortilla normal sin sabor pues vamos a ver los chilequiles que tal yo le puse la salsa a este totopo así ya con el totopo se sabe si ya vamos a ver que tal con el pocito, el aguacacito, la cremita, todo eso con el pedazo de aguacate, el pollo, la crema saben mejor eh si saben mucho mejor así preparados si saben mucho mejor el problema es la consistencia del totopo va de muchos gustos pero siento que la tortilla normal, la tortilla frita con salsa tiene una mejor consistencia que estos totopos no se hace aguado así como si literal esta es como si fuera una tortilla sin freír sin nada que le ponemos la salsa y ya está toda aguada incluso se llega a pegar entre totopos y se empieza a hacer como cereal se va aguadando entonces se va despedazando toda yo creo que ese sería un punto negativo pero más grande ¿no? si así es pero si tiene sabor a chilequiles o sea están fáciles de hacer porque literal ya está hirviendo la salsa metimos los totopos los sacamos enseguida los servimos y listo obviamente con la parrella tardamos un poco más de 4 minutos si sacan el apuro también yo siento que todas estas comidas así como instantáneas sacan el apuro pues no es necesario acompañarlo con pollo puedes hacer unos huevitos ahí fritos volteados o estrellados lo que sea y ya pues también son un buen acompañamiento sabes a qué me saben como a los chilequiles de así de cualquier lugar de restaurante no de restaurante ajá como de hotel como que la salsa bastante aguada para que alcance pues si tiene sus acompañamientos pero la salsa es como el elemento que me hace que me sepan a buffet de hotel ajá eso sí pero bueno vamos a seguir comiendo y les decimos al final como nos resultó toda esta experiencia ahora sí pensamientos finales al final como que le sentí un sabor más a chipotle que a jalapeño a los chilequiles a la salsa también como o sea teníamos el aguacate la crema y el pollo realmente le ayuda bastante al sabor como dijo Daniel el pollo ahí lo condimentó le puso que se salta pimienta no sé qué pues eso ayuda bastante entonces pues yo me siento un poco confundido porque probamos la salsa probamos los totopos los totopos solo con salsa y sí tenían buen sabor pero no un sabor idéntico a lo de los chilequiles y ya con todo pues sí la verdad es que sí sabían el paquete nos costó 35 pesos entonces ya con el pollo con la crema y con todo eso pues ya sube yo creo que serían más o menos unos 60 pesos en total porque era media pechuga entonces pues sí la verdad es que bastante bien pero al final le dimos una calificación de 6 porque solamente el paquete trae salsa y totopos y eso así solito pues no sabe muy bien entonces pues esos son nuestros pensamientos finales bueno amigos espero que les haya gustado que se animen a probarlos también y nos cuenten cómo les juega a ustedes tengo entendido que están estos chilequiles rojos pero que también hay chilequiles verdes entonces pues igual cambia el sabor por la salsa ya sabemos de eso y pues anímense a probar este tipo de comida si ustedes conocen alguna otra comida que sea empaquetada coméntenla para que nosotros la probemos y nos estamos viendo en los siguientes videos recuerden suscribirse darle like compartir nuestro video y nos vemos en la próxima bye bonito ay espero que si les guste el video chao y ahorita no se grabó la despedida otra vez chao